Periódicamente se realizan reuniones con directores. En esta oportunidad estuvimos 10 directores con todos los gerentes de nivel central. En estas reuniones se van evaluando la marcha de todos los programas, tanto del área médica como del área social. Es importante destacar en este sentido el énfasis que se pone desde la gerencia de prestaciones médicas a lo que es preventivo promocional. ¿Qué incluimos dentro de esto? Incluimos los talleres, los talleres que se desarrollan en los centros de jubilados, que estos tienen que estar fortalecidos por el trabajo del médico de cabecera. En este sentido el médico de cabecera cobra un rol fundamental en lo que es la atención del afiliado. Y bueno, nos han pedido que sigamos manteniendo reuniones con los médicos de cabecera para poder fortalecer el lazo que hay entre la prevención y la asistencia que brinda el médico. ¿Cómo están en este sentido habitualmente o actualmente con la cantidad de profesionales que brindan servicios? Mira, nosotros como hemos tenido tanta inclusión de nuevos afiliados, vamos incorporando más médicos de cabecera. En algunos momentos se nos presenta una pequeña dificultad porque tampoco hay tantos médicos como para incorporar en cada localidad. Precisamente en estos días un médico que tuvo que volver a su provincia de origen, bueno, y estamos incorporando a otros médicos. En algunas localidades directamente no tenemos médico de cabecera y sí se manejan directamente con el hospital de la localidad. En esta semana es una semana muy importante dentro de todo el país porque estamos realizando actividades dentro de un programa que se llama Los Adultos Hacemos Patria. Son actividades solidarias que realizan los distintos centros de jubilados o adultos en general en beneficio de otros grupos, ya sea a un centro de jubilado, hace la actividad en el San Benito precisamente, en la biblioteca Néstor Kirchner, que es de la Universidad Tecnológica, con niños o jóvenes o personas adultas de esa zona. Durante toda la semana vamos a hacer actividades. Dentro de Río Gallegos, pero también en las localidades del interior, hacen actividades en algunos casos con los hogares de ancianos, con escuelas, con diferentes grupos y son, diremos, el servicio que brindan los adultos mayores hacia otros grupos de personas. Yo creo que dentro de lo que es nuestro proyecto nacional y popular se ha fortalecido notablemente el PAMI. Si bien hay algunos aspectos que hay que seguir ajustándolos, como todas las cosas, ¿no es cierto?, como todos los proyectos, pero en esto creo que nuestros adultos mayores han tomado la firme decisión de hacer respetar sus derechos. Y en esto de respetar sus derechos, la obra social es un elemento muy importante para ellos, porque a través de la obra social hemos instaurado canales de comunicación, como son los centros de jubilado, que participan en reuniones zonales, provinciales y nacionales, a través de los consejeros, que son los consejos participativos. Los adultos de nuestra obra social se han empoderado de sus derechos y creemos que ellos van a defender ya todos los logros que se han obtenido durante estos 12 años. Pero no obstante ello, diríamos, es necesario una continuidad en este proyecto. Creemos y estamos seguros que esa continuidad se va a dar, que el proyecto va a continuar vigente.